Bienvenidos a otro tibia tutorial, el día de hoy veremos Gold Digger, que qué significa, puedes sacar algunas coins, 100 coins de lo que es la arena del desierto, bueno pues en presencia cada vez que ocupemos la pala en diferentes puntos nos podrán salir la mayoría de veces lo que es un Scarab, pero normalmente es un poquito más complicado que eso, por qué, porque uno llega a los lugares y como ahorita ven en el vídeo uno está ocupando la pala por donde sea y pues prácticamente pides mucho tiempo, sin embargo aquí en el tutorial vean tenemos el primer punto donde en cada coin si le dan con la pala pues tendrán prácticamente asegurado un Scarab o su coin, vean aquí el segundo mapita y bueno así que esta es la primer parte donde salen muchas, la idea de este vídeo es hacer el recorrido completo que aproximadamente en limpiarlo les tomará una hora, si bien lo hacen no pararán de sacar lo que es Scarab y Coins, yo le calculo que en 7 horas o en el chemen de Gold Digger, bueno aquí llegamos al segundo punto donde también hay un faraón, así que prácticamente son los puntos donde más se sacan Scarab Coins y vean aquí lo tenemos en imagen, vean donde hay una coin podremos ocupar nuestra pala una vez cada hora, vean aquí nuestra segunda foto del mismo lugar también y pues bueno esto nos hace ir a nuestra nueva posición, vean que es prácticamente la tumba pero la de ¿cómo se llama? petróleo, esta tumba de petróleo pues prácticamente está llena, vean fíjense, observen normalmente por ahí se entra más o menos aproximadamente, pero fíjense también esto está lleno de Scarab Coins, hay que saber dónde picarle por ejemplo aquí hay una aquí abajita, pero vean ahora sí las posiciones exactas, vean ahí están todas y cada una, vean en la posición 1, un poquitito más al norte vean también aquí están otras y finalmente las del este, aquí están las otras, vean se fijan hay muchísimas Scarab Coins a buscar, bueno después un poquitito más y hacia el norte nos encontramos una posición rápida donde está una una pequeña piedra por ahí lo vamos a cortar, vean ahí está también hay muchas por aquí así que hay que aprovecharla, bueno seguimos un poquito al norte y nos vamos a encontrar a otro faraón también así que pues prácticamente como pueden observar es es estarle taloneando un poquito trabajo, miren fíjense, aquí está muy sencillo, muy explicado, espero les esté sirviendo para que a la hora de lo que no tengan que hacer los que seamos Archivement Maker como yo, este no tengan tanto problema ¿no? en fin, este alguna vez subiste este tutorial en imágenes a tío wiki, como wiki editor pues prácticamente uno sube de todo, sin embargo a la hora de quererlo subir en algún punto importante pues no pueden subirlo a donde realmente funcionaba, aquí tenemos el otro, aquí tenemos el otro, vean como está lleno de Coins por todos lados y un poquito más arriba también hay otras, pueden observar, realmente si se fijan y van contando aproximadamente llevamos unas 70, 80 hoyos así que créanme que por vuelta completa de lo que va a ser este vídeo terminas prácticamente haciendo unas 12, 13 en la segunda vuelta, casi siempre la primera vuelta nunca sale nada, no sé por qué, pero para la segunda vuelta generalmente ya empiezan a salir lo que son ya las Coins, si se fijan aquí estaba la entrada y aquí les enseñamos las otras ¿no? miren estos están un poquito abajo en la Heine Spider y ahorita donde estábamos hacia el norte, vean también ahí hay 4 más, 5 a la otra esquina ¿ok? entonces hay que tener esa precaución y para que le salga bien y no tenga ningún problema ¿va? entonces fíjense aquí hay que trabajarle poquito a poquito, bueno como les decía hemos estado en estos días subiendo videos interesantes, videos low level, videos para archivamiento y pues espero que todos estos videos pues les sirvan de algo ¿no? ya por ahí me pidieron un video de Vengod que estaremos subiendo en estos días y pues fuera de eso creo que también me han pedido videos de como subir level, eso estoy viendo pensando si hago un nivel bajo para poder hacerlos, sin embargo me gusta que todos los videos tengan a Shokermontu ahí en la imagen, sin embargo veremos que podemos hacer, este también buscando que todos ustedes tengan pues la mayor cantidad de archivamientos, alguien me dijo que lo que a mi me gusta hacer es archivamientos así que tal vez sea el momento de empezar a subir todas estas cosas ¿no? buenas recomendaciones para que puedan con todos y cada uno de esos archivamientos que les pueden hacer gastar dinero ¿no? pero bueno aquí ya estamos terminando prácticamente si se fijan todas las locaciones pues tienen muchas coins escondidas y pues cada uno hay que irle buscando ¿no? porque al final del día pues no es lo mismo estar trabajándole a poquito que finalmente saber a dónde vas y al saber dónde vas uno trabaja mucho mejor y no está perdiendo el tiempo ¿no? así que espero que este tutorial les ahorre mucho tiempo, ya saben comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo video y pues un saludo especial para todos y cada uno de los que pues llegan a comentar aquí los videos y pues de alguna manera siguen apoyando este trabajo y pues comenten si creen que Gold Digger era difícil o si gracias a este tutorial Gold Digger se va a hacer mucho más fácil ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no! 2.000 о